Hablando de un tema muy importante que a todas las madres por supuesto nos importan, así que yo les quiero preguntar ¿Sabe usted que los niños también se deprimen? Yo en realidad no lo sabía muy bien, nenita, pero muchos de ellos por las diferentes actividades que tienen sus padres a veces nos impiden compartir con ellos. La depresión infantil está comprobada que no siempre suele ser hereditaria, existen otras causas como por ejemplo el estilo de crianza. Hay que siempre prestar muchísima atención en eso, chicas, porque a veces uno cree y va por ahí, no espera un ratito, no estoy ocupada, se preocupa de otras cosas y le quita el tiempo que uno realmente necesita para estar con sus hijos. Claro, también depende del entorno, lo que se esté viviendo, muchas veces la separación de los padres por ejemplo significa para ellos una depresión muy importante, más grande que la que los padres se puede imaginar, el rendimiento escolar, la depresión cuando algún familiar ha fallecido o cuando no se le dan las cosas, depende también de la madurez de cada niño. Claro, por supuesto, y es que ellos buscan en su nido, en su hogar, pues acogerse, protección y de pronto cuando algo de eso está fallando probablemente los niños estén pasando por una etapa de depresión. Los padres tenemos que ser muy observadores, identificarlo y por supuesto para eso estamos aquí nosotros, para ayudarles a través de esta nota de pronto encuentra algunos síntomas, alguna orientación que va a verla a continuación y podemos ayudar a nuestros niños que están pasando por esta situación tan compleja que es la depresión. Aquí la compartimos. Hoy en día escuchar hablar de depresión se ha vuelto el pan nuestro de cada día, pero este desorden también se genera en los pequeños, caracterizado por una alteración en el estado de ánimo acompañado de una serie de malos comportamientos. ¿A qué se debe esta situación? Cuando las actividades son excesivas y el tiempo en que un niño pasa relativamente solo o pasa solo en una actividad y otra y otra y otra, sí se genera en ellos una tendencia a la ansiedad. Entonces la ansiedad suele ser como el primer escalón antes de la depresión. Un niño ansioso es un niño que quiere todo en el momento, es un niño que no alcanza a disfrutar lo que hace, porque después de que tiene clases de inglés, tiene clases de natación y después de clases de natación, tiene clases de fútbol, no alcanza a disfrutar. Entonces ese no disfrute, ese no ir sintiendo agradable lo que se hace o cómo va transcurriendo la vida, genera en los niños una sensación de soledad muy profunda. Una edad muy particular en la que esto sucede es desde los 5 años hasta los 7 años. Cabe destacar que los síntomas varían de acuerdo a la edad y al grado del estado de depresión. Muchos de ellos se ponen muy irritables. Hay una baja en el desarrollo emocional. No resisten, tienen muy poquita tolerancia a la frustración. En la parte académica se suele notar un cambio. De pronto ha sido un niño un buen alumno, un buen compañero y ya no puede aprender como lo hacía antes. Suelen dejar de comer. Se les suele caer el cabello cuando ya la depresión está bastante alta. Y la comunicación se ve muy afectada. Se recomienda a todos los padres organizar su tiempo para dedicarle a sus pequeños un momento valioso. Realizando cualquier actividad pero siempre juntos. Esto creará un vínculo amoroso entre ambos. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!